Tengo los fans más bonitos, las chuladas más bonitas, me mandan videos, me mandan fotos, me mandan canciones. Yo digo, pues yo no soy tan famoso, pero me hacen sentir demasiado bien, me hacen sentir como si realmente fuera famoso, ¿sabes? O sea, hacen ediciones que yo digo, ¿de dónde sacaron esas fotos que ni yo tengo y esos videos? Soy muy afortunado por todas ellas. We must bring salvation back, where there is love, I'll be there. I'll reach out my hand to you, I'll have faith in all you do. Just call my name, and I'll be there. And oh, I'll be there to comprehend. Ustedes que se la pasan haciendo fotos y videos, hacen que borre todos los haters en completo y que digan, por ellas estoy, a lo mejor tengo mil haters, pero tengo 50 chavas que me aman, unos 20 amigos que están ahí. I'll be there to protect you. Yes, I will. Yes, I will. Let me fill your heart with joy and laughter. Togetherness, girl, it's all I'm after. Whenever you need me, I'll be there. I'll be there. I'll be there. I'll be there. I'll be there to protect you. Yeah, baby. With a nice, selfish love that respects you. Just call my name, and I'll be there. I'll be there to protect you. Build my world of dreams around you. I'll be there to protect you. Ustedes son una parte fundamental para mi estado de ánimo y suerte. I'll be there to protect you. I'll be there to protect you. I'll keep holding on. Ooh, yes, I will. If you should ever find someone new, I know he better be good to you. Cause if he doesn't, I'll be there. I'll be there. Don't you know, baby? Yeah, yeah. I'll be there. I'll be there. I'll be there. Just call my name. I'll be there. I'll be there. Just lick over your shoulders, honey. Ooh! I'll be there. I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Whenever you need me. I'll be there. I'll be there. Don't you know, baby? Yeah, yeah. I'll be there. Yo te vas a A poner bien Para el coronavirus Porque te dio coronavirus Como por una gente Que no tiene parabocas Te quiero, brazos, besos Hermano Quiero decirte Que te quiero Quiero decirte Que estoy contigo Quiero decirte que He estado preocupada Por ti, pero pues obviamente Pidiéndole a Dios Por tu salud y por la de todos Por la de Emiliano, por la de Andrea Por la de Lucy, por la de Natalia Nosotros estamos bendecidos Por él, por Dios Porque nos llena de bendiciones Cada día y aunque no veamos Los milagros Que él pone en nuestro camino Tenemos que agradecer siempre Y valorar que tenemos vida Esta pandemia Sirvió para poner A muchos a ubicarnos Y a pensar No nada más en las cosas vanas de la vida Sino en la felicidad En lo importante Y en lo grande Que son los abrazos Y la convivencia Más con la familia Y con la gente Que uno quiere Te quiero mucho hermano Yo sé que vas a estar bien Y que toda tu familia Va a estar bien Ten fe Y nunca Nunca Te olvides de Dios Porque él es el dueño del universo Y el que tiene el control de todo Te quiero mucho hermano Te amo Hola mijito ¿Cómo están? Te quiero mandar este mensaje Para decirte Que cuando me enteré De la enfermedad De esta pandemia Tan horrible Que está pasando Aquí en todo México Que me enteré Que tú la tenías Sentí mucho dolor Mucha impotencia Pero ahora me doy cuenta Que lo están superando Favorablemente Y sé que la van a hacer Porque Dios los tiene protegidos Nos tiene a todos Dios nos ama Amigito Y ustedes son una familia Muy valiente Muy luchona Muy fuerte Así que estoy segura Que van a salir adelante Mucho muy pronto Y quisiera verlos Quisiera abrazarlos Darles un abrazo Muy fuerte A toda la familia Y ojalá nos podamos ver pronto Dios nos bendice A todos mis hijos Hola Junior Muy buenos días Este pequeño mensaje Es para manifestarte La alegría que tenemos Toda la familia De que Estos últimos dos días Que estábamos con un poco De angustia Ya se revirtió Ya cambiamos Toda nuestra mentalidad Y sabemos Tenemos la plena seguridad De que todos están Perfectamente bien Fue una pequeña Y un poquito amarga pesadilla Pero Bendito Dios Ya la superaron Estamos muy contentos Este Muy felices De que ya todos estén bien Gracias a Dios Y al ánimo Que le han echado a ustedes Así que Te mandamos bendiciones Y sobre todo Mucho ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!